Bienvenidos, gracias por pasaros. Hoy os traigo Oceanhorn 2 en su versión de Nintendo Switch. Tiene un precio de 30 euros, aunque está de oferta a 27 hasta el día 4 de este mismo mes, tiene un peso de 2,5 GB, es para un jugador y no hay versión física, de momento solo versión digital. Estamos ante un RPG de aventura, muy al estilo Zelda Breath of the Wild, con una duración de entre 15 y 20 horas, lo cual no está nada mal. Y como típico juego de RPG de aventura, vamos a tener que enfrentarnos a jefes gigantes, vamos a poder mejorar nuestro equipo, ya sea con armas o escudos, vamos a tener también la posibilidad de mejorar nuestros hechizos. Es la segunda parte, pero en realidad es una precuela. Por lo tanto, no hace falta haber jugado a la anterior, de hecho incluso sería mejor jugar a este segundo antes que al primero. Pero como digo, son aventuras por separado, son independientes, así que podemos jugar a la que queramos en cualquier orden. La principal diferencia entre esta segunda parte y la anterior es la vista. En esta ocasión tenemos una vista en tercera persona, como Zelda Breath of the Wild. Y en la anterior teníamos una vista cenital más del estilo Zelda aliento de paz, por decirlo de alguna manera. Como no podía ser de otra manera, hay un malo malísimo que se llama Mesmeroth, que tiene atemorizada a toda Gaia. Y nuestra misión, pues evidentemente, es terminar con este maligno. El videojuego se desarrolló hace unos años para sistemas iOS. La verdad es que me ha sorprendido la calidad visual que tiene para haber sido un juego desarrollado, bueno pues para versión de móvil. En Nintendo Switch el port está muy, pero que muy bien, desde luego. Muy colorido, recuerda mucho el arte a Zelda, pero no solo el arte, sino también las mecánicas y el tipo de juego. Estamos en la isla Paria, no podía ser más ideal este comienzo. Y desembarcamos y ya podemos hacer uso de nuestras habilidades. Ahí abajo, en la pantalla, en la parte inferior, vemos cómo funciona el tema de los comandos, movimiento, ataques y demás. Tenemos este menú circular, este menú radial, donde podemos cambiar el arma secundaria, elegir diferentes tipos de hechizo. Y un montón de cosas más, porque habéis visto que hay un montón de slots. Y oye, pega bastante bien la pistolilla, vamos a ver si podemos descargar algún fruto. Si, conseguimos vida, que por cierto, un poquito más avanzado el juego. Si tenemos la barra de vida llena, esa barra que está arriba a la izquierda, el exceso de salud lo podremos guardar en botellas, en pócimas, para usarlas a discreción cuando queramos. Y nos encontramos al primer enemigo. Conseguimos puntos de experiencia y moneda. Y está muy bien, desde luego, es muy vistoso gráficamente, muy chulo. Han acertado al poner este tipo de vista en tercera persona. Lo hace un poco más serio, el anterior parecía tal vez un poco más infantil. Y el tema gráfico muy bien, muy colorido. La tasa de frames es de 30 frames mayormente, pero oscila entre 25 y 30 cuando hay un poquito de carga gráfica en escena, cuando hay mucho jaleo. El personaje, por lo que veo, no tiene botón de salto, o sea que de momento no podemos saltar. Solo podemos rodar por el suelo y atacar y apuntar con nuestra arma a distancia. La acuarina de los parias. Está justo aquí. Como digo, ideal para empezar. Aquí no podemos conseguir nada, pero en los matojos sí. Vamos consiguiendo munición. Ah, moneda antigua. Ah, más munición, moneda antigua. Creo que puede ser, bueno, pues una especie de intercambio, ¿no? Pero parecía munición para nuestra arma de fuego. Bueno, de fuego. De momento no es de fuego. Ya la iremos mejorando. Y bueno, por ahí abajo veo más tesolos enterrados. Bueno, tiene muy buena pinta. Vamos a ver el tema del menú. Equipo. De momento tenemos una arma dedicada. Tenemos hechizos también. El mapa se ve muy bien. Muy útil. La PP Gun. Es un juguete, así que prácticamente no va a hacer demasiado daño. Podemos mejorar la espada de caballero. Con fragmentos que harán más daño y nos darán más valía. Que no sé qué significa de momento. Y podemos ver también la mejora de salud. Vamos a ir encontrando fragmentos. Y con cada tres conseguiremos un corazón nuevo, como en Zelda. Y la descripción de la misión. Lo que tenemos que hacer es encontrar el paquete del maestro de momento. Tenemos acceso también a todo lo que se ha dicho. Incluso en las cinemáticas. O sea que, si en algún momento por alguna cosa nos perdemos algo. O nos despistamos. Podemos venir aquí a misión. Al registro de aventuras. Y ponernos al día. Tenemos desafíos. Ajustes de sistema. No hay nivel de dificultad. Podemos jugar un poco con el brillo y demás. Pero nivel de dificultad es Starnal. Es el que tenemos. Y se puede romper prácticamente todo. Excepto las cajas demasiado grandes. Pero los barriles, botellas, vasijas y demás. Son destructibles. También, como hemos visto. Algunos matorrales. Y tenemos una barra de estamina. De acuerdo. Barra de energía. Tenemos que vigilar cuando estemos peleando. Que no se nos agote. Y nos quedemos agotados nosotros. Si dejamos el stick izquierdo apretado. Ah, pues mira. Sí que salta. Pero no es automático. O sea, es automático. Salta cuando nos acercamos a una cosa. Que puede ser saltable. El personaje salta solo. Bueno, me alegro. Porque un juego en el que no se puede saltar. Aunque sea de manera involuntaria. Pues cambia bastante. Y bueno. Un basto mapa. Muy extenso. Barra de energía. Más adelante podremos guardar estos corazones. Y barra de estamina. Me gusta. Me está gustando. Venga. Vamos a entrar a la antigua guarida pirata. Cinemáticas. Hay muchas cinemáticas. En varios momentos. Lo cual está muy bien. Muy chulo. Me gusta. Nos presenta la situación en la que entramos. Y ya podemos ver que hay algún tipo de puzzle por ahí. Alguna puerta cerrada. Y mirando al minimapa que tenemos arriba a la derecha. Vemos esa banderita que sería nuestro objetivo. Y cofres con muchas cosas. Pero no puedo escalar por aquí. No sé por qué. Antes he podido subir. Pero ese cofre tiene que tener algún camino. Tal vez por allí. Puedes trepar objetos que estén... Ah. Si están por debajo de nuestros hombros. Podemos... Vale. Vale. Perfecto. Muy bien pensado. Y de esta manera no nos vamos a caer. No vamos a controlar mal el salto. Porque al ser automático. No podemos fallar. Unas platas de madera. Hemos conseguido monedas. Más munición. O moneda antigua. En teoría 5 munición. Otro corazón. Tenemos hechizos de curación también. Tenemos el factor magia. Y el segundo enemigo distinto. Este cactus. Que nos da puntos de experiencia. Además de monedas. Así que ya nos podemos hacer una idea. De que vamos a ir subiendo de experiencia. De nivel. Bueno. Vamos cogiendo... Vamos consiguiendo desafíos. Encuentra el paquete del maestro. De acuerdo. El botón azul se mantendrá presionado por sí solo. Vale. Pues imagino que con pisarlo una vez. Bueno, bien, bien. La cosa está interesante. Vamos encontrando cofres. Wow. ¿Esto es? ¿Esto qué es? Un escudo. Que perteneció en el pasado a un caballero de Arcadia. Además de servir para defenderte. Puede servir para empujar obstáculos. Bueno. Al inicio de la aventura. Como estamos viendo. Es más un tutorial que nos enseña las mecánicas y las posibilidades del juego. Vamos muy de la mano al principio. Luego la cosa... Pues imagino que cambiará. Como suele pasar siempre. Hay un puente destruido más adelante. Pero no te preocupes. Bueno. La de cajón, ¿no? Que teníamos que poner en práctica ya el tema de empujar. Con el escudo. Y hay una buena caída. Pero como saltamos automático. Lo que decía, ¿no? No nos vamos... Por muy torpes que seamos, no nos vamos a caer. Más monedas. Más monedas. 37. Manzana. Aloe curativo. Todo esto son... Puntos de vida. De acuerdo. Se quedará activada otra vez. Seguimos pasando. Aunque esta es de otro color. ¿Cómo? A ver si es que he leído mal. El botón rojo no se mantendrá. Vale, vale. De acuerdo. Podemos coger objetos. Esto pesa demasiado. Para empujarlo incluso. No se puede. No se puede mover. O sí. Parece que sí. Pero es muy difícil de guiar. Así que lo mejor será llevar encima un objeto. Inevitable no acordarse de Zelda. Cogiendo gallinas. ¿No? De esta manera. Bueno. Puesto el contrapeso. Podemos pasar a la siguiente estancia. Otro cofre. Incluso tiene pequeñas microcinemáticas. Para ver cómo caen los enemigos. Aquí estamos con tres escarabara. Lo que no he visto ha sido un compendio de enemigos. No he visto que haya... Bueno. Pues una descripción con un modelo 3D. De los enemigos que nos vamos encontrando. Estaría chulo. Para poder verlos con más detenimiento. Y algún tipo de... Bueno. De descripción. De sus características. Ataques o demás. A modo de curiosidad. Porque realmente. De momento. El nivel de dificultad es muy facilón. Como es de esperar al inicio del juego. Y conseguimos una llave. Llave de la antigua guarida pirata. Perfecto. Bueno. Pues mirando el mapa superior a la derecha. Vemos esa bandera. Que nos indica por si nos despistamos en algún momento. Cuál es nuestro objetivo. Y como hemos conseguido la llave. Pues abrir esta puerta. Desbloqueando. Y empujamos esta piedra hacia abajo. Y mira. Aprovechamos para cargarnos. Por lo menos. A un enemigo. Como si fueran los bolos. Hierbas. Nivel 2. Tu nuevo rango de caballería es cadete. Se te concede una pequeña bonificación. De 25 monedas. Y se recupera la salud. Hechizos. Fragmentos de poder equipados. Bueno. Bastante completo. En lo que se refiere. Al tema de mejorar el personaje. Mirad el menú radial. Cuántos objetos podemos poner. Y los poquitos que tenemos de momento. Bueno. No puedo recuperar vida. Utilizando el hechizo. Porque la tengo llena. Vamos a dejar. Que nos quite un poco. Para ver cómo se lleva a cabo. Y qué es lo que se gasta. Sí. Utilizamos el hechizo de curación. Y ahí vemos cómo se sube la barra de energía. Y uno menos. Más puntos de experiencia. De hecho no se gasta nada. Al hacer el hechizo. Sino que tenemos dos disponibles. Hemos gastado uno. Habrá que ver cómo se consigue llenar algo. O conseguir algo para que vuelvamos a tener dos. O con el tiempo posiblemente tengamos más opciones. Más cantidad de hechizo. 1.375 puntos de experiencia. No está nada. Nada mal. Mantén los barriles alejados de las antorchas. Bueno. Pues está claro que vamos a tener que. Coger un barril. Prenderle fuego. Y ponerlo en esa pared de madera. Para abrirla. Y poder pasar. A ver qué hay detrás. Ojo. Que nos podemos quemar. Ojo que nos podemos quemar. Y ese barril parece ser que no explota. Vamos a intentar dejar este. Vale. Bueno. Hay que cogerlo. Oh. Me he quedado bugueado. Me he quedado bugueado. Bueno. Me he quedado bugueado. Ha explotado. Pero no ha explotado. Y se ha roto la pared. Bueno. Empezamos bien. Es un bug curioso. Por lo menos me ha dejado seguir la partida. No he tenido que reiniciar. Que eso sí que sería realmente malo. Y encontramos un fragmento de corazón. Cuando tengamos tres. Nos subirá la salud máxima en un punto. De momento el modo televisión. Lo dejo por aquí. Vamos a pasarnos al modo portátil. Bueno. A ver qué tal se defiende este Oceanhorn 2. En Nintendo Switch. Bien. Pues estamos en modo portátil. Se ve muy bien. Está muy chulo. Muy colorido. Muy definido todo. Como siempre digo. Se ve mejor en vivo y en directo. Que en este vídeo subido a YouTube. Y sobre todo. Grabándolo de esta manera. Con mi móvil. Que no es que grabe demasiado bien. Y si nos fijamos. En el mapa que tenemos arriba. Vemos que hay un. Un signo de Enemis. Así que vamos a enfrentarnos. Posiblemente. A lo que sea. El primer jefe final. A ver qué será. Pero bueno. La estancia es muy chula. Vamos así. Como en una cueva inundada. Por donde entra la luz. En un agujero. En el techo. Un agujero. Y bueno. Me parece a mí. Que aquí tenemos un kraken. Galactos. Cefalópodo gigante. Betusto. Betusto. Es antiguo. Viejo. Anciano. Así que por desgracia. Me parece que. Va a dejar de respirar. Bueno. Tiene pinta. De que hay que cargarse. Primero a los tentáculos. Y le damos en la cabeza. No hacemos nada. Así que vamos a. Ir rápidamente. A los tentáculos. Antes de que se escondan. E intentando evitar. Algún tipo de latigazo. Pero parece ser. Que no nos ataca. O sea que de momento. Bastante sencillo. Como digo. No hay nivel de dificultad. Pero estamos a principio del juego. Poco a poco. Pues imagino. Y espero. Que vaya un poco subiendo. La dificultad de los personajes. De los enemigos. Vaya. Bueno. Ahora sí. Se ha enfadado. Empieza a coger. Cosas del suelo. Hay bombas. Que como nos descuidemos. Bueno. Pues nos las va a tirar encima. Y ahora es cuando es vulnerable. No sé que le sale de la boca. Eso tan extraño. Pero bueno. De una atacada. Le hemos quitado. Tres cuartas partes de la vida. Así que simplemente esquivar. Los posibles ataques. Que nos pueda seguir haciendo. Bueno. Ahí nos ha tirado un jazón. Que no me ha dado. De casualidad. Y no sé si le queda algún tentáculo. Sí. Le queda uno. Y ahora ya sí. Me parece que ahora los rematamos tranquilamente. Eso es. Bueno. Muy sencillote. Lástima que no sea un pelín. Un pelín más difícil. Pero. Lo que digo. Confío. Que se vaya. Complicando un poquito más la cosa. Bueno. Tenemos la llave del cofre del capitán. Así que vamos a abrirlo. Que seguramente estará ahí. Bueno. Pues el objetivo. De nuestra primera misión. Y esto. Bueno. No me mata el enemigo final. Pero. Me mato yo solo. Por reventar. Ese tipo de. De bombas. Está muy chulo. Se ve muy bien. Y el hecho. De que. La animación de cuando se cansa. Cuando nos quedamos en estamina. Se cansa. Se pasa así la mano por la frente. A las secales de sudor. Se agacha para respirar. Para coger aire. Bueno. Está chulo. Me ha gustado. Y por fin. Conseguimos. El objetivo. De esta primera misión. Y. Cinemática. Estamos embarcados. Ah. Pero no es cinemática. Sino que podemos llevar nosotros también. El barquito este. Bueno. No está nada mal. Isla Paria. Estamos aquí en mis dominios. Y bueno. Podemos viajar por el mar. Muy chulo. Muy interesante. Muy curioso. No. Me lo esperaba. Muy chulo. Muy bonito. Muy vistoso. Y simplemente tenemos que mirar el mapa. Arriba a la derecha. Para ver nuestra dirección. El punto. De destino. Aldea de Agne. Vamos a atracar. Nuestro humilde barquito. Mucha cinemática. Muy chula. La verdad es que. El aspecto que tiene es muy bonito. Es como un cuento. Y la cinemática. Acompaña bastante bien. ¿No? Y envuelve bastante bien. Nos pone en situación. De. Bueno. Por donde vamos a ir. O lo que va a pasar. Y esta imagen es muy chula. Se la podían haber ahorrado. Quiero decir. Para escatimar. En trabajo. Pero es muy chula. Esa imagen. De nuestro personaje. Al timón. Muy chulo. Muy chulo. Volvemos a subir de nivel. Ganamos monedas además. Se nos vuelve a llenar la energía. Y en esta primera ciudad. Como podéis imaginar. Después de. De hablar. Con este anciano. Que es. Digamos. Nuestro. Padrastro. De alguna manera. Podemos hablar. Con los aldeanos. Que tendrán un montón. De misiones secundarias. Tenemos la misión principal. O el objetivo principal. La trama. La campaña. Pero también tenemos que echar un cable. Como es lógico. En este tipo de juegos. Pues a los problemas. Que tengan los aldeanos. Con los personajes. Que nos vayamos encontrando por ahí. Cosa importante. Nos vamos a encontrar. También. Aliados. Vamos a poder hacer. Un grupete. Vamos a estar nosotros. Y vamos a tener. Un compañero. Al que le vamos a poder. Dar órdenes. De manera muy sencilla. Con los botones. De control. Lo cual va a hacer que. Bueno. La aventura. Gane un poquito más. De intensidad. De hecho. Hay un robot por ahí. Que tiene muy buena pinta. Que va a poder ser. Nuestro acompañante. Va a poder pelear a nuestro lado. Pero no solo él. Sino que. Diferentes tipos de acompañantes. Bastante chulo. Bastante curioso. Muy bien implementado. Este juego. Para mí. Por el precio que tiene. Y especialmente estando de oferta. Y la duración que tiene. Y la calidad. Gráfica. El tipo de juego. Me convence. Creo que es una buena adquisición. Este Ocean Home 2. Por 27 euros de oferta. Pero que sepáis. Que está también para iOS. Versión móvil. No sé qué precio tiene. Tal vez sea incluso gratuito. Por si queréis darle un ojo. Antes de lanzaros. A valorar la compra. De esta versión de Nintendo Switch. Tal vez. Os compense. Jugarlo móvil. Depende del precio. Depende de vuestro gusto. Depende de vuestras prioridades. También lo tenemos en PC. En Xbox. Y en Playstation 4. Así que. Todo el abanico. Todo el espectro. Para jugar a este Ocean Horde 2. Por el momento lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Aquí estamos. Home sweet home. ¡Gracias!